Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy profesor Benny, tu profesor de Español. Vamos a seguir, esto es parte 3 de la serie Practicar el presente de indicativo. En esta video hacemos otra vez los verbos irregulares, pero hacemos otros verbos irregulares. Sabemos que el español tiene un montón de verbos irregulares, así que hoy vamos a seguir una nueva grupo de verbos irregulares. Ya, ya conocí las instrucciones, ya no le habéis visto las otras videos. Bueno, le agradezco a ti de sugerencias en la primera vez que veamos. Vamos a practicar el presente de indicativo, los verbos irregulares. Elena no, punto, punto, nada a sus padres. ¿Qué queremos aquí? ¿Vuelen aquí en Diego o aquí en Dice? ¿Quién de dos? Nos vamos a Dice. Nos vamos a Dice porque aquí tenemos Elena. Elena es entonces ella. Ella dice. Vamos a ver la Elena con ella. Entonces, la tercera persona es una falsa. En Diego es para cualquier persona, ¿déngo? Ella es, van de forma, ¿ya? Van de forma, yo. Vamos a ver. ¿Qué punto, punto, nuestra madre en la cocina hace o hacemos? ¿Déngo? Vuelen hace. ¿Qué hace nuestra madre? Nuestra madre es nog steeds ella. Ja, er staat nuestra daar, dus je moet niet gaan denken dat hij te maken heeft met nosotros. Hij moet je niet in de waar brengen. Hij is gewoon, nuestra madre es gewoon ella. Onze moeder es gewoon ella. Derde persoon, enkelvoud. En dat krijg je dan dus van het werkwoord hacer, hace. ¿Qué punto, punto, tú, Jorge? ¿Se o sabes? ¿Qué vullen we in? ¿Se o sabes? ¿Vuelen en sabes? Porque ahí vemos tú. ¿Ya? ¿We vemos tú, tú, tú? Want C es van de forma, yo. Van het werkwoord saber. Alleen de yo-form es onregelmato. Dus me dat mucho dan onthouden. We kijken naar de anderen. Tu padre, punto, punto, a unos niños extraños en la calle. Tu padre, punto, punto a unos niños extraños en la calle. Wat vullen we daar in? BIS of BE. Hier vullen we in BE. Oké, nog hetzelfde wat we hebben gedaan met die vorige, er staat tu padre. Maar dat wil niet zeggen dat tu padre, tu is. Ja, tu met de accent is dan dus jij. Tu padre, jouw vader is gewoon, dus derde persoon, enkelvoud. Daar heb je dan dus tu padre, B, a unos niños extraños en la calle. Dat zien we hier. El hombre y su hermano, punto, punto, tarde, hoy. Wat vullen we in? Vullen we in BENIS of BIENEN? El hombre y su hermano? BIENEN. BIENEN. Ja, BIENEN is dan derde persoon meer fout. BIENEN. Ellos BIENEN. El hombre y su hermano. Die twee gecombineerd zijn dus dan ellos. BENIS zou zijn voor vosotros. En vosotros kunnen we dus vervangen met bijvoorbeeld een naam y tú. Ja, we hebben hier dus dan el hombre y su hermano. BIENEN. Tarde. Hoy. Goed, dat was het voor deze video. Laat mij weten in de comment section hoeveel je goed had van deze verbos irregulares. Ik zie jou dan in de volgende video. Hasta mañana. Adiós. Goed, dat was.